Cadena Internacional presenta Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Empresar TV, un espacio que hemos diseñado para ti emprendedor empresario que quieres hacer que tu empresa cada vez vaya mejor y la verdad es que tenemos mucha generosidad por parte de quienes vienen de invitados y hoy queremos hablar contigo de un tema importante que ya en otro programa tuvimos oportunidad de definir las diferencias que hay entre un consultor, un coach, un mentor, un asesor y un capacitador y pues bueno hoy tenemos aquí a toda una personalidad, recién empacado de Colombia que viene a un evento, me da mucho gusto Jaime España que estés aquí y que además no hayas dormido para venirte en directo al programa porque pues creo que nuestra generosidad habla de eso, ¿no? De hacer muchas cosas, ¿cómo estás? De hacerlo con amor, de hacerlo con cariño, no, yo complacio de estar aquí contigo, me encanta, me encanta, me encanta no solo cuando nos vemos sino que cada vez te encuentro haciendo algo nuevo, cada vez haces algo diferente y eso es genial. Sí, o sea, como que mi ardilla siempre está girando, entonces, la verdad es que me da mucho gusto, ahora que Jaime decía, voy a México porque además ya les platicaremos, tenemos un evento el próximo viernes, un evento muy importante de reconocimiento a las empresas de excelencia y de calidad y pues aprovechando que iba a estar por aquí, pues por supuesto que no íbamos a perder la oportunidad de hablar de los mentores porque Jaime fue presidente de la red global de mentores, mucha experiencia lleva en este tema y pues qué mejor que tú para contarnos, qué hace un mentor y cómo podemos ser mentores porque ya vimos que podemos hacerlo desde nuestras diferentes áreas de expertis. Genial, ¿qué hace un mentor? Un mentor comparte experiencias, he dicho. No, 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 espérate, nos falta tiempo. Ah, no, espérate, no, no, tenemos más tiempo. ¿Tenemos más tiempo para decir más cosas? Sí, sí, sí. Un mentor comparte experiencias, lo que ha vivido, lo que ha aprendido, lo que es la vida, le ha enseñado, lo que ha descubierto, cuando tropezó con una piedra y cayó, cuando le dolió, cuando se levantó, cuando se dio cuenta que no debería volver a caer. Eso hace un mentor, reconoce qué experiencia le dio la vida, que aprendió por acierto, que aprendió por error y entonces decide que no es justo, que no es bueno con él ni con los demás seres humanos quedarse callado y guardarse ese conocimiento y dice, voy a compartir mi experiencia. Entonces, un mentor lo que hace es eso, compartir experiencias. Y cuando me dicen, como un mentor, la pregunta que hace un mentor, eso que me estás diciendo, ¿en qué libro lo leo? ¿En el libro de mi vida? Sí, ¿en dónde lo estudió? La respuesta es la mejor, en la universidad de la vida, eso es lo que hace el mentor, eso es lo que hace el mentor. O sea, comparte desde su experiencia con el objetivo de ayudar a la otra persona a que no se equivoquen lo mismo. Correcto, o sea, el mentor viene desde la escuela del empirismo, hay una línea del conocimiento que viene desde Grecia Antigua, y es el empirismo, que parte de una premisa, el conocimiento se adquiere en el mundo sensible, hay que ir a experienciar, y de experienciar es aprender, tocar, somos tanto Tomás, hasta no ver, no creer, yo quiero tocar, ah, ok, es ese vivir, ese sentir, ese que me vibre el corazón, ese que me hace sentir frío o calor, ahí están las experiencias que el mentor adquiere para luego contárselas a lo que llamamos un mentir. Yo creo que en la vida, tú, yo, todos, hemos tenido mentores, porque nos han de alguna manera aportado desde su experiencia cosas que nos dicen, por ahí no lo hagas porque te vas a caer, mira que esto, y a veces uno como que no está tan consciente de que esa es la parte que nos está aportando, y a veces tampoco el que nos lo está diciendo está consciente, pero si yo asumo que me gusta ser generoso, que quiero compartir, que he aprendido algo, con todo y que he tenido muchos errores, ¿cómo le hago para poder ser un mentor hecho y derecho? Ser consciente de qué es lo que he aprendido, cómo lo he aprendido y ahora cómo lo voy a compartir. En mi caso, ¿cómo llego yo al mentoring? ¿en qué momento hago conciencia del mentoring? En mi libro, el mentoring, el arte de sumar posibilidades, empiezo hablando de mi madre. Ella en Colombia era lo que llamaba en ese momento una educadora de hogares campesinos. Ella iba y yo la vi a ella muchas veces enseñando en hogares campesinos, y cuando yo la escuchaba a ella hablarle a amas de casa, a niños y a padres en un hogar, en una familia campesina, yo decía, wow, mamá está contando aquí lo que ella es, lo que ella hace, lo que a ella le gusta. Todo lo que está contando no es teoría, no es la teoría que le debe enseñar a otro cómo hacer, ella está contando lo que vive, le está diciendo a esta señora cómo se comporte con su esposo, con sus hijos, con sus vecinos, como yo la vi a ella comportarse con nosotros, con sus hijos, vecinos, pareja, con todos. Eso es un mentor. Ahí empiezo yo, ok, entonces, ¿qué es ser mentor? O sea, no es del libro. No es del libro. Es de vida. De vida. Entonces, yo digo, nivel de conciencia, me doy cuenta que sé, que he aprendido, que he recorrido, cuando ya sé, y ese es el nivel de autoconocimiento, cuando ya tengo ese nivel de autoconocimiento, ya sé en qué puedo ser mentor, ya sé en qué puedo ser mentor, puedo ser mentor en una empresa, puedo ser mentor a un deportista, a un artista, en lo que yo me haya desenvuelto, en lo que yo haya vivido, aprendido y cotidianamente haya estado. En lo que tenga experiencia. En lo que tenga experiencia. Y luego necesito aprender el modelo, cómo transferir ese conocimiento, esa experiencia que la vida me enseñó. Ok. ¿Cómo una persona que ya dice, ok, yo quiero ser mentor, puede certificarse? ¿Qué hace la red global? Tú fuiste iniciador de todos estos procesos, de esta iniciativa, de poderlo compartir, no solo en tu país, sino en el mundo. ¿Cómo empieza este proceso de que alguien diga, oye, pues sí me gusta, me quiero certificar como mentor? Ok. La red global de mentores, que en ese momento la presidió en argentino, Alejandro Mota. Un gran amigo también. Un gran amigo, gran ser humano, espectacular ser. Avala, desde la red global de mentores, avalamos escuelas y programas que reúnen los requisitos de lo que hoy conocemos que es la mentoría. Ok. Que son programas avalados, respaldados, que decimos, sí, esto está enseñando a una persona a ser un mentor. No le está enseñando a ser coach, no le está enseñando a ser consultor, no porque sea malo o peor o mejor. No, todos son buenísimos, hermosísimos, son disciplinas preciosas todas. Pero aquí estamos hablando de mentoría. No estamos hablando de coaching, no estamos hablando de educación, educador, docente, capacitador, facilitador, no. Honramos y respetamos a todos y nos ceñimos a la mentoría. Y entonces cuando una escuela, cuando un programa es avalado por las reglas de mentores, una persona puede acudir a esa escuela. Entonces te pueden buscar a ti, es decir, oye Rosalinda, yo quiero tener ese reconocimiento, ese aval de la red global de mentores para ejercer como un mentor profesional. Y hacen el proceso y viene el proceso, se forman, se certifican e ingresan en todos estos procesos de transformación, de aprendizaje, de cómo dar lo mejor nuestro a otras personas. Que eso es muy importante porque el mentor parte primero de su experiencia, de reconocerse, pero también es muy pues reconocido que te den un documento, una institución que no eres tú. Porque si no pasa como con el consultor, dice el que ya hemos hablado en otros momentos de que dice él que es consultor, sino que aquí es un mentor que ok, asume algo que se parecen. Decíamos también al platicar tú y yo, que se parecen en que todos tienen las ganas de compartir y esa actitud de servicio. Pero aquí es importante que un ente reconocido, en este caso a nivel mundial, que es la red global, con presencia en muchos países, le otorgue el reconocimiento. Y es, no dice Rosalinda, dice una institución que Rosalinda ya cumplió ciertos requisitos para poderse presentar ante una persona como que es un mentor. De acuerdo, de acuerdo. Y mira que formar, estar dentro de la red global de mentores nos permite también construir y escribir. O sea, estamos escribiendo la segunda antología. Esta mañana estaba hablando con una persona de España, con una persona de Puerto Rico y con una persona de Argentina. Que estamos escribiendo la segunda antología de lo que consideramos que es el momento para hablar de mentoring. Mira que lo hablamos de diferentes personas desde diferentes perspectivas. Y entonces los mentores profesionales, los mentores certificados, pueden unirse a la tercera, a la cuarta, a la quinta y a las siguientes antologías que vamos a estar construyendo. Porque es como los filósofos, ¿no? Empiezas a aportar también desde diferentes puntos de vista, desde tu propia experiencia, con el objetivo de que esta profesión, que empieza a sonar, porque aquí en México ya de repente escuchamos que en una empresa tienen un mentor que es alguien que apoya al nuevo gerente o que apoya al nuevo encargado para que empiece a hacer cosas desde lo que él vivió. Y lo hacen de una manera muy generosa, muy, muy compasiva, pero sin tener un método. Entonces aquí es una oportunidad de que puedan tener un método y también les recomiendo para antes de que se vaya, de que se vaya Jaime que nos comparta sus redes sociales y el regalito que tenemos. Ah, regalito, siempre habrá regalito, siempre habrá regalito. La mentoría, decíamos, es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Porque cuando regalo, también recibo el regalo. También recibo el regalo. Se enute el alma. Claro que sí. Entonces vamos a regalar uno de mis libros en formato de PDF. Muy bien. Como están, como se consiguen en Amazon. En Amazon, ajá. Uno de mis libros. ¿Cuál de los libros queremos? ¿El de mentoring o uno de empresas altamente productivas? Yo creo que es de empresas altamente. ¿De empresas? Empiecen a estudiar más de mentoring. ¿De liderazgo, de coaching, de gerencia o de espiritualidad? El de liderazgo. ¿El de liderazgo? Vamos a entregarle entonces el que se llama liderazgo en la empresa altamente productiva. Fíjense, es un regalazo. Porque tú que eres emprendedor, que quieres empezar tu negocio, hay un líder adentro de ti. Que a lo mejor no está todavía potencialmente fuera. Empiézalo a descubrir. Y tú que ya tienes una empresa y que ves estos programas porque quieres que tu empresa esté mejor. Pues empieza también a cultivar esas habilidades de liderazgo. Así que, qué mejor regalo que este maravilloso libro de Jaime España. Y el mecanismo pues es, cuando veas el programa en las redes sociales, por favor escríbenos tu correo electrónico y dinos que quieres el libro de liderazgo. Y a ese correo electrónico personalmente te vamos a hacer llegar tu ejemplar. Así que, Jaime, redes sociales donde te pueden localizar. Mi correo electrónico, Jaime, arroba, vigor empresarial. En todas las redes me consiguen como Jaime Españarazo. Principalmente en LinkedIn, bueno, en Twitter, Instagram. Facebook. Facebook también, pero Facebook es un poquito más social. Pero también, sí, también estoy allí. También estoy, igual, ahí me pueden agregar todo. Primero mi libro de telefónico. Muy bien. Lo digo porque lo parecemos de... Lo dices y lo vamos a poner de dos maneras. Lo de las dos cosas, perfecto. Sí, sí. Es bueno, es en Colombia más 57, 310-213-9741. Y bueno, pues muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. La verdad es que es un honor que estés aquí. Y pues aprovechar que venía de Colombia y que no se podía ir sin estar en Empresar TV. Y no me puede ir sin un abrazo. Ah, claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y bienvenido cada que vengas a México. Uf, encantado. Y pues bueno, vamos a continuar con estos temas. Por ahí nos habían quedado pendientes, si te acuerdas, si nos has seguido. Porque esto es como las series de CESA y estamos en la primera temporada. Y lo que vamos a hacer es terminar de hablar de las generaciones. Para que recordemos un poquito y los que apenas se integraron a este programa, pues hemos venido hablando de las seis generaciones que hoy conviven en el mundo del trabajo. Porque la verdad es que en las empresas, en las organizaciones, nos traemos una pachanga de aquellas porque no nos estamos entendiendo. Y no nos entendemos no solo porque hayamos nacido en épocas distintas, sino porque a veces ni siquiera estamos conscientes de a qué generación pertenecemos y a qué generación pertenece nuestro equipo de trabajo. Y por eso es que hoy nos quejamos tanto de los millennials. Pero ¿qué crees? Pues que ellos también se quejan de los baby boomers y de los X, porque tenemos expectativas diferentes, formas de ver el mundo distinta. Y además, mi conclusión hoy que vamos a hablar de los millennial y los centenial, es que ellos son los jóvenes del momento. Entonces, por supuesto, que en la época de los baby boomers, cuando tenían sus pantalones acampanados, pues también se quejaban de ellos, la música no les gustaba. En la época de los X, que éramos la generación de los ochentas y que le heredamos al mundo nuestras maravillosas canciones, que hoy siguen estando de moda en todas las fiestas, pues también se quejaban mucho de nosotros porque éramos los que teníamos oportunidad de irnos de reventón. Y ahora, pues los millennials y los centenial, que son los jóvenes que hoy están dominando en esta parte del mundo y entrando al mundo laboral y empresarial, pues obviamente nos están causando algunos temas. Vamos a empezar con los millennials, que son los que nacieron entre 1984 y 1997. Esta generación realmente es la que empezó como a cambiar la forma de ver el mundo empresarial y cuando empezaron a tener contacto pues con los X y con los baby boomers, fue cuando como que nos empezamos a desesperar. Esta generación ya no piensa solo en trabajar, le gusta combinar de mejor manera el trabajo con la diversión, les gusta lo flexible, son más emprendedores, pues eso es algo bien importante que tenemos que reconocerle a esta generación, es que al buscar flexibilidad y no tanta rigidez en los horarios de trabajo, esta generación es muy emprendedora. Aquí se generaron un montón de empresas nuevas, las famosas start-up que están haciendo justo de los millennials. Ellos incluso han generado que los espacios disponibles para trabajar estén cambiando, que ya no estén tan cerradas las oficinas, que incluso se tengan mesas de trabajo en donde todos conviven, espacios mucho más verdes, mucho más iluminados, mucho más relajados, y eso obviamente pues genera que podamos concentrarnos de una manera distinta. Claro, porque esta generación se concentra así, incluso si tú te das cuenta en muchas cafeterías, pues hay muchos jóvenes trabajando desde ese lugar, desde ese rinconcito de la cafetería, con su cafecito, muy relajados, y desde ahí están trabajando y se están comunicando a esas radios a aquel lugar del mundo. Los de generaciones anteriores tenían que estar en espacios más cerrados, con poco ruido, y obviamente eso les permite concentrarse. Hoy nos permite concentrarnos en espacios mucho más abiertos. Esta generación está muy metida en las redes sociales. Incluso vean, el que hoy los programas como este hayan cambiado, también se debe a las nuevas tecnologías y a todo lo que esta generación está permitiendo. Cuando yo era niña, los programas de televisión pues eran de ciertos canales, la televisión ya habíamos comentado, era una cajita con una perilla que todos cambiábamos, y sin embargo date cuenta que hoy, gracias a todos estos avances tecnológicos y a las nuevas tendencias, pues resulta que estos programas lo pueden ver a la hora que quieras, porque se quedan grabados en una red social. Entonces es importante que también vayamos viendo, pues las mejoras que ha tenido esta generación. Es importante que conozcamos a los millennials, ya están muy metidos en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, y dicen las estadísticas que para el 2025, pues aproximadamente el 70% de la plantilla laboral será ocupada por los millennials. Claro, esta generación busca vivir, busca viajar, le tiene más miedo al compromiso, no les gusta tener pues empresas donde vivan 30 años, sino que cambian de trabajo mucho más, mucho más rápido, y es justamente por esta posibilidad de conocer y de seguir aprendiendo. Entonces, pues si tienes un millennial en tu equipo de trabajo, identifícalo, habla con él, ve cuáles son sus expectativas, o si tú eres un millennial, pues está consciente de lo que aportas, pero también voltea a ver a las generaciones anteriores que te pueden aportar disciplina, experiencia, aprendizaje, etcétera. Y por último, vamos a hablar de los centenios, que a veces no los estamos identificando tanto porque es una generación que nació después del 98 para acá, lo cual quiere decir que apenas se están integrando al mundo del trabajo, están recién egresados de las universidades porque están teniendo pues alrededor de 21, 22 años o menos, y obviamente están llegando a las empresas con una manera completamente distinta de ver las cosas, ellos ya estudiaron completamente con tecnología, toda la información la han obtenido de internet, viven en las redes sociales, su vida virtual es muy fuerte, y además muchos de ellos ya ni siquiera piensan en estudiar una carrera, si no les llama más la atención ser youtubero para que todo mundo lo conozca, entonces aquí es importante que cuando tú empiezas también a tener contacto con esta generación, te comuniques con ellos de manera distinta. No le mandes un oficio, comunícate a través de redes sociales, ellos están más preocupados por la parte sustentable, por el medio ambiente, las empresas en donde quieren trabajar tienen que cumplir con esta labor social, tienen que ser empresas preocupadas por la naturaleza, por el futuro, y obviamente pues eso va a permitir que estas empresas perduren en el tiempo. Así que ahora que ya sabemos cuáles son las seis generaciones, te recomiendo que hagas un mapa generacional, es decir, así como conocemos los organigramas, haz tu organigrama, pero identifica ya no solo si tienen un puesto, si tienen una carrera, si son hombres o son mujeres, si pertenecen a la comunidad LGBTI, o ahora a qué generación pertenecen, eso es sumamente importante porque te va a permitir darte cuenta con quién te comunicas de una manera y con quién de otra, y recuerda que ya podemos certificarlos como líder generacional para que también aprendas muy bien cómo relacionarte con esas empresas, perdón, con esas personas. Y bueno, el libro de hoy es un libro de un gran amigo que se llama Luis Castañeda, que es Cómo destruir una empresa en 12 meses o antes, y la verdad es que este libro es maravilloso porque aunque es un libro que se escribió el siglo pasado, ya tiene varias ediciones, y Luis Castañeda se ha encargado de irlo actualizando a que siga hablando de los tips que debes evitar si es que quieres que tu empresa perdure en el tiempo. Recuerda que aquí lo que buscamos es que tu empresa perdure. Y aprovechando a nuestra invitada de hoy, pues también es un gran amigo tuyo, Luis Castañeda. Así que vamos a dejar por aquí su libro. Sí. Y damos la bienvenida a Rosario Galindo. ¿Cómo estás? Gracias, Rosalina. Muy feliz de estar aquí contigo. Nos conocimos, creo que... ¿Qué maravilla con Luis? Que nos conocimos más o menos como por la misma época. Yo creo que sí, él editó los cuatro libros que escribí, los editó él cuando estaba en Panorama Editorial. Y todavía este libro es de su autoría. La verdad es que a mí me sorprende cómo ha ido incluso creciendo porque le ha ido metiendo más tips a lo largo de los años. Y gracias a Luis Castañeda tuve la oportunidad de conocer a esta maravillosa mujer que es Rosario Galindo, con quien ya tenemos como 25 años nomás de amistad. Yo creo que más o menos. Sí, así como cuando éramos chiquititas, ahí empezamos. Y Rosario Galindo es consultor en imagen pública. Tiene una empresa de 29 años. 29 años. O sea que ella sí siguió bien los tips porque ya duró más. Sí, porque hasta ahorita ahí vamos, ahí vamos. Entonces, cuéntanos qué hace Rosario Galindo y qué hace Armonía y Estilo. Claro que sí, Rosalina. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que nos están viendo. Cuando nosotros empezamos hace 29 años justamente en Armonía y Estilo, aunque ya tenía yo varios años antes de trabajar en una empresa de cosméticos, fuimos pioneros realmente en lo que era la consultoría de imagen, que no se llamaba así. Ahora se llama así, pero no se llamaba así. ¿Cómo se llamaba entonces? No se llamaba. Dábamos cursos, acompañábamos, te enseñábamos a maquillarte, te enseñábamos a vestir, tal cual. Yo empecé a tomar un curso de color por correspondencia con una empresa americana. Allá ya estaba, pero fíjate que es chistoso porque más o menos las personas que iniciaron la consultoría de imagen tienen también 30 años, inclusive menos, pero más o menos, de haber iniciado la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, que se llama AISI. Esta asociación es mundial. Y en México la trajimos, yo fui de las fundadoras hace 3 o 14 años aproximadamente. Ahorita lembré, la asociación sigue, yo estoy certificada, que es importante, certificada como consultora en imagen en Estados Unidos desde hace, bueno, desde 2006 me parece. Fíjense, la importancia que tiene, lo comentábamos ahorita que hablamos con Jaime de los mentores, la importancia que tiene la certificación. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, que chistoso, ¿no? Diesel, hay muchos consultores en imagen que dicen que son consultores en imagen. Yo he capacitado consultores en imagen sin saber qué era ese el nombre. Nosotros lo pusimos en 96, imagínate. Y ahora, bueno, ya está la asociación global, la asociación de Estados Unidos, en la que hay ciertos niveles. Yo tengo el nivel de Certified Image Professional. Fíjense, y Rosario, cuento un punto importante. Yo lo traje a México hace tantos años porque un grupo de profesionales en este tema... Se empezaron a poner de acuerdo en que había que profesionalizar, reconocer y certificar esta profesión. Y ahorita que hablábamos con Jaime, justo la red global de mentores empieza con un esfuerzo similar hace siete años, que empiezan también profesionales de este tema, de la mentoría, decir, pues vamos a profesionalizar para evitar que cualquiera diga qué es y no es. Y ver cómo ha crecido esta profesión tan especializada. Sí, sí, impresionantemente, como dices ahora, también de las generaciones. Bueno, yo soy baby boomer. Sí. Yo soy X, ya hablamos de ellos orgullosamente. Ya estamos, muy bien. Entonces, nosotros vamos creciendo. Ahora, mis colegas que llevan la asociación aquí... Ya es milenio. Sí. Ya está milenio por haber. Sí, sí. Y bueno, nosotros en Armonía y Estilo seguimos dando la consultoría como un acompañamiento, como una ayuda a conócete tú mismo y al conocerte ve que no te gusta, que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar, acéptalo. Acéptalo, como el ser bajita, ser alta, también a los varones, por supuesto, ¿no? Hay una persona, no voy a decir su nombre, pero un caballero que ya vino aquí, que me estuvo preguntando cómo se ponía para venir a tu programa. Oye, no, no. Me pudo encantar. Qué bueno, qué bueno. Y además siguió tus instrucciones porque ya lo vi en el programa. Ok, muy bien. Entonces, eso es muy importante. Nosotros eso es lo que hacemos. Por medio de pequeños cursos, digamos, antes eran largos, ahora son mucho más cortos, damos un manual, sacamos fotos de antes y después para que vayas viendo tus cambios. Yo me acuerdo que hace varios años, no, ya ni quiero sacar cuentas, pero ya tiene muchos años, que participé con unas amigas en esa curso. ¿Era cuatro? No, ¿no? No, éramos tres. No, tres. Éramos tres. Y bueno, fue desde tomarte las medidas, justo ver ciertas características y un proceso de acompañamiento muy personal, porque aunque íbamos las tres, a cada quien nos ibas diciendo pues los tips, las cosas que nos favorecían, las cosas que no. Y de verdad es que sí te cambia pues la forma de ver las cosas. Yo me acuerdo perfecto de que no todos los colores te quedan, de que cómo irte peinando, de muchas cosas que uno piensa que nada más es peinarse y maquillarse y no, hay muchísimos otros aspectos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son? Fíjate, por ejemplo, el color ahorita que lo tocas, lo tenemos en dos tipos, el análisis de color que tú vas y en dos horas y media te decimos qué es lo que te queda, cómo cambiar. Pero está la certificación, yo tengo la certificación de consultoría, de analista de color avalada por Estados Unidos y a las personas que lo toman, inclusive se le dan ciertos créditos que de un diploma, aparte del mío, de un diploma que viene de Estados Unidos. Ese curso lo vamos a impartir justo el... a fin de mes. Ah, pues estén pendientes. Estén pendientes. ¿Por qué? Pues hay que empezar a trabajar en eso. Sobre todo porque es una certificación que te da una herramienta de trabajo. Claro. O sea, lo que yo hago lo vas a hacer tú y vas a enseñar a la persona. Entonces, es un medio de trabajo. Fíjense, algo muy importante que yo creo que Rosario no se ha dado cuenta en su empresa es una incubadora de consultores de imagen. Cierto. O sea, en pocas palabras, lo que ella hace no es crear a su competencia, sino subirse un nivel más allá de su competencia porque forma a emprendedoras, sobre todo creo que son mujeres, siempre dos como tú, más mujeres, que quieren empezar un negocio en este tema tan maravilloso que tiene que ver con la imagen. Entonces, si a ti te interesa o si es como de los temas que te llama la atención, pues aquí con ella te puedes formar en la parte técnica, o sea, en el negocio en sí. Y aquí vamos a estar hablando de muchos tips que te ayudan en la parte empresarial. Sí. Entonces, cuéntanos, ¿dónde está Armonía? ¿Cómo te contactan? Pues, Armonía y Estilo está en Echegaray. Estamos en Boulevard Manuel Ávila Camacho, 935, en el primer piso. Y me pueden encontrar en las redes sociales. Instagram se llama Charo Galindo Armonía. Y Facebook es Rosario Galindo. ¿Y cuál lo trae? ¿Y tu WhatsApp si quieres? El WhatsApp es 555-404-3048. Ahí me pueden contactar directamente, aunque tenemos un asistente que está contestando también llamadas en el 5373-4976. Ya casi no suena ahí. Ya no. Es el cambio generacional. Ya los teléfonos fijos sirven como de adorno. Sí. Para decir que había ahí una vez una línea y porque a veces ahí sacamos el internet. Pero ya difícilmente ahora todo es por los medios electrónicos y móviles. Entonces, eso también es importante. Y la verdad es que Rosario, con su visita el día de hoy, cumple dos objetivos de decirles. Es como un combo. Por un lado, es consultora en un tema que es de interés para los emprendedores y los empresarios. Pero por otro lado, con su empresa es una historia que inspira. Porque es una empresa que nació, así como espacio empresarial, el siglo pasado. Sí. Entonces, yo he insistido mucho en que tenemos que formar empresas que perduran en el tiempo. Porque lo importante no es empezar, sino permanecer. Exacto. Y lograr cómo las generaciones van cambiando. A mí me ha tocado ir a eventos de Rosario donde tienen los grupos que forman, desde Baby Boomer hasta Centennial. Sí, sí, sí. Y por supuesto que cambia la forma. Me acuerdo a una señora que le gozó trabajo hasta su presentación porque no sabía manejar la computadora. Y en cambio, una milenia, en que bueno, la computadora y ella eran uno mismo. Entonces, vean cómo ella también ha tenido que irse adaptando. Cuando yo conocí a Rosario, ella tenía un, pues era un DVD creo, ¿no? No, no, no era un VHS. El DVD era de mascadas. Era VHS. Era VHS. Veta. Veta, fíjense. Y luego VHS. Busquen en fe, que es un Veta. Pero era un video de esos que se metían a la reproductora. Para ponerse las mascadas. Y hoy en día, Rosario hace videos en Facebook para darte esos tips. Así que, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias por compartir, por inspirar a otros emprendedores a que tus empresas duren tanto. Entonces, muchas gracias por compartir tu generosidad. Gracias a ti, Rosalinda. Muchas gracias. Y gracias a los que nos están viendo. Repliquen este programa. Sí, compartan por favor, porque son temas que les interesa a todos. Nos vemos en el próximo programa. Recuerda, Empresar TV con Rosalinda Pizarro por cada interno de la televisión. Cadena Internacional presentó. Empresar TV con Rosalinda Pizarro por cada interno de la televisión.